Compañeros, tenemos calendarios oficiales, tanto en Primera como en Segunda División, ya sabemos las fechas en las que se jugarán todos los partidos, así que lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser repasar los partidos más tochos de Primera y después un análisis completo al calendario de mi Sporting de Gijón, analizando también a los partidos los cuales yo pueda viajar, así que espero que os guste el vídeo, reventadlo a likes, suscribíos, activad la campanita, ¡empezamos! ¿Qué pasa manes? Yo soy el Lopi23 y vamos a empezar por la Primera División, realmente voy a centrarme en los partidos más tochos, clásicos, derbis y demás movidas, ¿de acuerdo? Sé que a lo mejor pues tú eres del Getafe y me dices, mira Lopi, me parece una auténtica falta de respeto que no hables del calendario de mi equipo, lo sé, lo entiendo, lo comprendo, de verdad, pero no puedo hablar de los calendarios individuales de todos los equipos, porque es que si no nos volveríamos locos, tendría que repasar todas las jornadas de las dos divisiones y nos volveríamos aquí chiflados, ¿no? Entonces pues haremos eso, ¿de acuerdo? Los partidos más tochos, evidentemente tú puedes decirme, oye mira Lopi, yo de corazón te lo digo que soy del Girona y estoy esperando el partido contra el Fuenlabrada de una manera de locos, pues me parece estupendo, ¿vale? En comentarios podéis hacer eso. Con lo cual vamos a empezar hablando del partido de partidos, ¿vale? Por excelencia el clásico, ese Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, la ida en el Camp Nou, ¿de acuerdo? El 25 de octubre, o sea que vamos a tener la fe de que se pueda entrar a los estadios en octubre ya, ¿vale? Vamos a dejar que la liga empiece aún en septiembre, que bueno, al principio no se pueda entrar, nos jodamos todos un poquito, pero que en octubre se pueda, ¿vale? Siendo optimistas, que yo creo que va a estar la cosa jodida, pero siendo muy optimistas, imaginemos que se pueda entrar. Pues el 25 de octubre tendríamos la ida, ese Barça-Real Madrid, y el 11 de abril tendríamos la vuelta, Real Madrid-Barça. Hombre, en abril malo será ya que no se puede ir a los estadios, o estamos jodidamente extinguidos, o espero que se puede ir a los estadios. Por otra parte tenemos el derbi de Madrid, el Real Madrid contra Atlético de Madrid, que será la ida el 13 de diciembre, en el Bernabéu y la vuelta en el Wanda Metropolitano el 7 de marzo, ¿de acuerdo? O sea que bueno, pues ahí están las fechas, un poco más tarde que el Clásico, tenemos el derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid. A su vez nos vamos a ir hasta Sevilla, vamos a ir al derbi sevillano, porque evidentemente es un partidazo, y tenemos el Betis-Sevilla como partido de ida el 3 de enero y la vuelta el 14 de marzo. Están más juntos en el tiempo, están más comprimidos, bueno, no sé el motivo real, pero bueno, ahí veis, los dos se jugarán en 2021, no tenemos derbi de Sevilla hasta 2021. Vamos ahora con el derbi vasco, que además recordemos que tenemos pendiente ahí una final de Copa del Rey, que yo eso realmente no sé cuándo se va a jugar, pero bueno, la ida Athletic Club Real Sociedad el 30 de diciembre, cuidado, el 30 de diciembre confirmamos ahí al pixel de dejar el año, tenemos un Athletic Real Sociedad, y el 4 del 4, el 4 de abril, tenemos la Real Sociedad contra el Athletic Club, bueno, bueno, bueno. Y a su vez el último partido así digamos tocho, el derbi de Valencia, tenemos el Valencia-Levante, la ida se jugará el 13 de septiembre, o sea que creo que es jornada 1, es jornada 1, confirmamos, es jornada 1. Y la vuelta la tenemos el 14 de marzo, ¿vale? O sea que, bueno, abren boca ya con un derbi, y luego ya pues hasta marzo no se vuelven a ver las caras en la jornada 27. Bueno, curioso. Estos son un poco los partidos así más tochos, o los que realmente nos destaca la liga como partidos más interesantes de primera división. Y repito, igual tú eres del Elche y ahora mismo estás sintiéndote ofendido, te pido disculpas, pero hermano, es lo que hay. Si veo mucho apoyo al canal, muchos likes, que se suscribe mucha gente, pues podemos implementar una serie también de la Liga Santander Review, estilo la Liga Smart Bank Review, pero de la Liga Santander, para que también los que seáis de equipos de primera tengáis aquí vuestro trocito de fútbol, ¿vale? Que no os lije yo mucho con el Sporting, el Lugolfo en la Brada y el Girona, ¿sabes? Y una vez dicho esto, vamos ya con el meollo, ¿vale? Vamos con el calendario del Real Sporting de Gijón, en el cual yo os diré también qué partidos me gustaría poder asistir fuera de casa, ¿vale? La mentalidad que yo tenía era que, bueno, después de que se nos jodiera la serie del año pasado, pues intentar asistir a la mayoría de estadios que no fuimos, ¿vale? En este caso, por ejemplo, los equipos ascendidos Cádiz, Huesca y Elche, a esos tres estadios tuve la suerte de ir la temporada pasada, con lo cual, bueno, digamos que no nos los perdíamos. De los equipos descendidos es cierto que no pude ir ni a Riazor, que fue justo el que nos pilló cuando empezó el COVID, ni a Extremadura, a Santander sí que pude ir y a Soria también, pero bueno, esos dos ya sí que lo tengo más complicado para ir porque están en segunda B ahora mismo. Es más, al Deport tenía pensado si acaso ir a ver el Sporting B y tampoco. Creo coincide, a no ser que se metan en el grupo ese de tal y no sé qué y no sé cuánto, que la segunda B me trae el loquito. Total, que os iré diciendo qué partidos de verdad me gustaría poder asistir fuera y cómo lo veo de factible para poder hacerlo, porque muchos me preguntáis, eh, Lopi, este año va a haber serie, ¿vas a viajar? Pues no lo sé, hermano, no lo sé. Bastante es que mantengo en mente el proyecto de la Eurocopa, que esperemos se pueda hacer en el verano que viene, esperemos. Pero vamos, que no me enrollo más y arrancamos en septiembre, primera jornada contra el Logroñés en el Molinón. Voy a partir de la base de que en septiembre no se va a poder ir a los estadios. Sinceramente, creo que no se va a poder ir a los estadios en septiembre y con muchísima suerte a lo mismo podemos ir en octubre. Pero vamos, yo creo que septiembre 100% no vamos a poder ir a los estadios viendo cómo va evolucionando toda esta shit. Así que bueno, Logroñés en casa, bueno, abrimos boca contra un recién ascendido. Una pena, por ejemplo, por el hecho de que de Logroño seguramente a Gijón vendría mogollón de gente, porque es un desplazamiento pues muy bonito, un desplazamiento que las aficiones nos llevamos de puta madre y se va a joder, se va a joder por el COVID. Jornada número 2 contra Cartagena, el 20 de septiembre. Bueno, sabéis que digo el día exacto, pero puede oscilar, ¿vale? Puede ser viernes, sábado o domingo. O sea que bueno, para que lo tengamos un poco en consideración. Bueno, pues sería uno de los viajes los cuales me gustaría hacer por el hecho de que a Cartagena no fui, no conozco el estadio, pues sería uno de los objetivos, conocer estadios los cuales no haya visitas. Dependerá de muchos factores, dependerá del hecho de que se pueda ir, lo cual yo creo que no se va a poder ir y a su vez, pues bueno, habrá que mirar si puedo cuadrarlo o no puedo cuadrarlo, porque Cartagena no está aquí al lado, ¿sabes lo que te digo? No hay Santander. Jornada número 3 nos visita Girona, nos visita el equipo que cayó justo, justo, justo en la última fase del playoff de ascenso. Bueno, va a ser un partidazo, evidentemente. Repito, no creo que podamos asistir al Molinón en ese encuentro, pero bueno, 27 de septiembre. Jornada número 3, Girona, ya llega un gallo, porque bueno, los groñes y Cartagena son ambos recién ascendidos, en teoría, en teoría, repito, en teoría porque estamos hablando del Sporting, somos superiores, pero Girona ya tiene otra historia. Jornada número 4, el 4 de octubre, Almería, pues ese sería otro de los destinos los cuales sería interesante asistir, porque la temporada pasada nos quedamos a las puertas de ese viaje también, no pudimos completarlo, pero repito que lo veo complicado, ya os digo, no lo sé, no lo sé, si se puede entrar a los estadios, lo valoraré, lo intentaré, miraré si hay manera de hacerlo, pero si no, pues será una putada, es lo que hay, fuera contra Almería, y nos vuelve a tocar en la jornada número 5, fuera de casa, contra el Oviedo, primero de los derbys de la temporada, el 11 de octubre. Jugamos dos seguidos fuera, como veis, Almería y Oviedo, ese no tenía pensado ir, porque nos van a hacer la de la jaula, la de la grillera, la de tener que salir 5 horas antes del partido y llegar 3 horas después del partido a casa, y bueno, pues como que me da un poco la vara hacer esa puta shit, para encima tener que ir ahí como presos, ¿vale? Ya sabéis que el año pasado, pues, el Sporting, el Sportingismo, pues, directamente rechazó las entradas que envió el Oviedo, no fue, bueno, sí que fue gente, pero con invitaciones y demás movidas de gente del Oviedo, de amigos que tengan del Oviedo, pero a la zona visitante, lo que es a la zona visitante, no fuimos los mil y pico que había, pues, de entradas para ir, o sea que bueno, derbi, que es lo interesante, Oviedo, Sporting, 11 de octubre, y evidentemente, si no voy, a los que no vaya y sean fuera de casa, contad con que en Twitch haremos videoreacciones a todos ellos, ¿vale? O sea que, si son a puerta cerrada, videoreacción, si son fuera de casa y no puedo ir, videoreacción, ¿vale? Eso tenedlo bien claro. Siguiente jornada, la número 6 contra el Tenerife, aquí en casa, el 18 de octubre, bueno, buen partido, luego nos vamos hasta Málaga, el 21 de octubre, bueno, jornada número 7, Málaga en principio no tenía en mente ir, realmente ya teníamos el vlog, ya fuimos la temporada pasada, ya vimos el fútbol allí, está guapa Málaga, la verdad que es una ciudad puta madre, y bueno, pues de momento no entran mis planes ir, que lo mismo, repito, luego cambia todo, no se puede ir a los estadios ni siquiera, o me caliento y puedo ir a todos los estadios, y vuelvo a hacer lo mismo, está en el aire. Con Ferradina, 25 de octubre en el Molinón, luego 28 de octubre nos vamos a Alcorcón, que tampoco fui la temporada pasada, y bueno, pues sería una de las ideas poder ir a Alcorcón también. Vale, dejadme echar un ojo, porque estoy viendo fechas muy juntas, entonces tendríamos que 4 de octubre es fin de semana, 11 de octubre es fin de semana, 18 de octubre es fin de semana, 21 de octubre entre semana sería Málaga, vale, entre semana Málaga, porque estaba viendo ahí las fechas, entre semana Málaga, de fin de semana viene aquí Ponferradina, y entre semana Alcorcón, vale, pues descartamos viajar a Alcorcón, entre semana sí que está mucho más jodido, mucho más jodido, porque ahí ya dependió de 100.000 historias. 8 de noviembre vamos a Mirandés, viene el Rayo Vallecano el 15 de noviembre, 22 de noviembre nos vamos a Mallorca, que sería lo suyo, intentaré ir a Mallorca, sería bastante chingón ir a Mallorca, la verdad, porque es un recién descendido, y aparte pues no fuimos nunca a Mallorca, o sea que estaría guay ese viaje, habrá que mirar a ver si hay manera de hacerlo. Contra Sabadell en casa el 25 de noviembre, o sea, entre semana en casa jugamos contra el Sabadell, recién ascendido, contra Las Palmas el 29 de noviembre fuera, el 2 de diciembre nos visita Albacete, y el 6 de diciembre vamos a Español, que ese sí que tenía yo ganas de ir, vale, ese sí que tenía yo muchísimas ganas de ir, así que habrá que mirar, bueno, confiemos que en diciembre la cosa no vaya mal, y podamos ir a los estadios, pero vamos, jornada 17, Español Sporting, 6 de diciembre, bueno, habrá que mirar, habrá que mirar, Real Zaragoza en casa el 13 de diciembre, y el 20 de diciembre, también en casa jugamos dos seguidos, contra Leganés, o sea que, bueno, pues en un momento, en diciembre nos encontramos con Albacete, que bueno, está en nuestra liga, y luego, Español, Zaragoza y Leganés, pues vamos a despedir el año, bien, vamos a despedir el año, que en diciembre estará frío, pero seguramente nosotros nos vayamos calidentes, y entramos en 2021, y tenemos el primer partido, el 3 de enero, fuera contra el Lugo, pues vamos a pasar un calor de la hostia en Lugo, bueno, Lugo, sí que no descarto ir, porque es que está aquí al lado, nada, un coche de ping-pong, estás en Lugo, así que no descarto ir, bueno, habrá que mirarlo, lo que pasa que el 3 de enero, igual hace un frío ahí, del carallo, del carallo, 10 de enero, nos visita Fuenlabrada, paramos ahí, porque veo que hay un parón de 14 días, y nos vamos un 24 de enero, a Castalia, que sería el objetivo, ir, porque además tengo allí a Rafa Screech, tengo allí también a la Crazy Crew, tengo allí colegas, que me gustaría, pues oye, ya que voy, verles, y estar ahí con ellos unos días, a poder ser un par de días o tal, así que lo miraré a ver, para intentar cuadrarlo, y poder ir a Castalia, a ver si hay manera, y luego, en casa contra el Cartagena, la jornada 23, el 31 de enero, ya en febrero, empezamos fuera de casa, contra Logroñés, un 7 de febrero, bueno, a ver cómo está la movida para ir, pero sí que a Logroño, tengo unas ganas de ir de la hostia, Málaga en casa, 14 de febrero, Albacete, fuera de casa, el 21 de febrero, el cual sería, pues también, uno de los partidos objetivos, de intentar asistir, repito, demasiado condicionado todo, no os puedo asegurar, ni si ni no, según se acerque la fecha, yo os intentaré ir dando más detalles, pero ahora mismo, escucha, estamos en una nube, no sabemos dónde estamos, y 28 de febrero español, aquí, en el Molinón, ¿vale? Para cerrar el mes de febrero, jornada 27, entramos en marzo, y nos encontramos un 7 de marzo, con la Ponferradina, fuera de casa, un 14 de marzo, nos encontramos al Mallorca, en el Molinón, un 21 de marzo, nos vamos a Sabadell, bueno, a ver cómo está la movida, para ir hasta Sabadell, ¿no? Estará la cosa interesante, pero bueno, la idea es ir, la idea es ir, a ver, el Corcón en casa, el 28 de marzo, y entre semana, Rayo Vallecano, un 31 de marzo, o sea que Vallecas, se nos jode, se nos joden los dos partidos, bueno, dos de los partidos, que se juegan en Madrid, Alcorcón y Rayo Vallecano, estamos fuck it, no pudir el año pasado, y me parece que no va a pudrir este, ya estamos en abril, empezamos 4 de abril, en casa contra el Mirandés, fuera contra el Tenerife, un 11 de abril, en casa contra el Oviedo, un 18 de abril, jornada número 35, bueno, bueno, no está mal, no hay en abril, todavía quedan por delante, unos cuantos partidos, puede estar la cosa hiper caliente ahí, ya sea por arriba, por abajo, por el medio, por donde sea, pero bueno, derbi de vuelta, 18 de abril, y fuera el 25 de abril, contra Zaragoza, que, pues mira tú por donde, no me disgusta absolutamente nada, porque el año pasado, cuando fui a Zaragoza, fue en 3 semanas, un lunes, o un martes, no me acuerdo si fue lunes, martes, miércoles, no me acuerdo que día fue, fui hecho una puta mierda, no pude casi ver Zaragoza, hacía un frío del demonio, fui como de martes, y volví de miércoles, así que, no descarto repetir Zaragoza, no lo descarto, porque, me queda mucho por ver, y, no descarto volver a Zaragoza, si se da bien, si se da bien, tenemos Leganés el 2 de mayo, fuera de casa, jornada 37, Lugo en casa, el 9 de mayo, 16 de mayo, Girona, fuera de casa, en casa Las Palmas, 19 de mayo, fuera de casa, Fuenlabrada, el 23 de mayo, y despedimos la temporada, un 30 de mayo, en el Molinón, contra Almería, pero cuidado, porque en mayo, tenemos que el 16, es fin de semana, Girona, fuera, fin de semana, en casa, entre semana, Las Palmas, y, fuera de casa, de nuevo, Fuenlabrada, o sea, jugamos fuera, de fin de, venimos al Molinón, entre semana, y nos piramos, pues Fuenlabrada, de fin de, y luego, una semanina de descanso, y tenemos, para cerrar, Almería, y luego ya, playoff, o lo que salga, o lo que salga. Bueno, el calendario, no sé cómo lo veis, no sé qué partido tenéis más ganas, entiendo que los derbis, o bueno, a lo mejor algún recién descendido, o a lo mejor algún colega que vayáis a ver, o que intentéis ver si se puede ir a los estadios, pues, de algún equipo por ahí, así que no sé, dejádmelo en comentarios, si sois de, por ejemplo, el Zaragoza, pues me podéis decir también, qué partidos tenéis ganas, si sois del Tenerife, del Mirandés, del Hugo, con la Brada, no sé, del equipo que seáis, también las ganas que podáis tener de algún partido especial, me lo podéis dejar abajo en la caja de comentarios, y yo repito que intentaré hacer todo lo que esté en mi mano, para poder viajar, para poder ir a ver algún partido fuera del Sporting, para intentar traeros algún blog, algún viaje, y ver, veremos cómo transcurre todo, esto va a depender realmente del COVID, y de cómo lo tengamos controlado, o descontrolado, si se puede ir al estadio, si no, van a ser muchas variantes, así que bueno, tampoco puedo prometeros nada, ni quiero, porque no quiero lo primero, ilusión a mí yo, y no quiero que os ilusionéis vosotros tampoco, así que nada gente, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis que me encantaría, que si podéis, dejéis un like, os suscribáis y activéis la campanita, que nos vemos en próximos vídeos, un abrazo, números uno, chao. Chau.